Muy muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien chicos, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar cómo acceder a la beta, ¿vale? A la beta de Dofus Unity, sobre todo la de Free Loot, que es la tercera fase en la que pues podemos probar cualquier set, cualquier cosa. Primero chicos, tenéis que iros a la Ankama Launcher, este sería, ¿vale? Accedéis con vuestra cuenta y tal, y aquí chicos, en vez de Dofus, le tenéis que dar a beta, ¿vale? Y ya está, aquí le dais a jugar y accedéis a esta pantalla, ¿vale? Bueno, en verdad accedéis a esta de cambiar el servidor. Ok, esta es de torneo de los 20 años, no os va a funcionar, ¿vale? Eso es para un torneo de 20 años. Tenéis que iros a este de Orukam Beta y pues os encontraréis aquí con ningún personaje si es la primera vez que os conectáis. Aquí queráis un personaje, ¿vale? Yo me quiero crear un Sadida para probar un set bastante curioso, ¿vale? Eh, yo qué sé, vamos a ver. Eh, eh, ahí se está muy bien, vas a ponerle. Suscríbete ahora mismo. Ahora. Efectivamente te suscribes ahora y le das al puto like ya. No, 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 te voy a esperar. Ok, en fin, le vamos a dar a jugar, ¿vale? Perfecto, ya estamos aquí chicos. Lo primero que tenemos que hacer, mira, de esto del tutorial y tal no importa nada. Le das aquí a abandonar el tutorial, salimos, ¿ok? Aquí subimos al 2 porque yo tengo XP por 2 y tal. No importa nada de esto, no importa, ¿vale chicos? Vamos a darle aquí a Ganymed. Quiero salir del templo. Genial, salimos. Esto es lo importante. Una vez estéis aquí chicos, tenéis que darle click a esta Pocima, ¿vale? Pocima hacia la zona Beta. Le das click y recogéis el frasco y aquí es donde simplemente le dais doble click al frasco, ¿vale? Y ya estáis en la zona del Freeluth. En la zona donde vais a poder compraros cualquier cosita y tal. Es que tenemos 0 camas. ¿Cómo solucionamos eso? Este montón de camas de aquí. Le damos click. Hacerte con esos millones de camas que no sirven a nadie. Y ya tenemos 50 millones de camas, ¿vale? Aquí los tenemos. Y ahora aquí chicos ya podéis pillar lo que queráis. Esta chamita de aquí que os va a vender son las Pocimas para poder acceder a cualquier mazmorra. Vale, a la sala final de cualquier mazmorra. Vendedor de pergaminos es muy god, ¿vale? Os va a dar pues los pergaminos de los hechizos y tal, como Necronix, Martío de Moon... Pero también el pergamino definitivo, ¿vale? Estos pergaminos definitivos os van a dar 100 en stat. No necesitáis comprar 25 pergaminos pequeños de inteligencia, 25 medianos y tal. No, no, no. Ya está. Con este definitivo, listo, ¿sabes? También tenéis estos pergaminos de nivel, que os suben 50 niveles. Compráis 4, por ejemplo, si queréis hacer algo a nivel 200. Compráis 3 si queréis hacer algo a nivel 150 y tal. Pero también tenéis pergaminos súper potentes de Fabricamago, Sastremago y tal. Yo quiero pues el de Joyero Mago. A ver, definitivo de este, definitivo de este. Vamos a ver. Joyero Mago. Creo que hay que comprar 24, ¿vale? Si compráis 24 os sube al nivel 200 directamente de Joyero Mago. Y de cualquier otro mago, vale, da igual. Me faltaría el de Agilidad. Ojito que el pergamino potente de Agilidad este de aquí, en verdad, es el definitivo. Pero le han olvidado cambiar de nombre. Aquí lo tenemos. 1, 2, 3, 4. Me falta el de Fuerza. Aquí lo tenemos. Genial. Y yo qué sé, me voy a comprar todos los hechizos. O bueno, casi todos. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, whatever. Es que todo cuesta un cama, ¿vale? Eso es lo bonito, ¿vale? Y Fulminación, ¿por qué no? Y ahora podemos quitar este, el caballero. Es el que te vende todos los compañeros, si queréis. Este animal de texto os vende la runa Gata PM y la runa Gata Alcance y la runa Taal. Estos básicamente tienen una probabilidad del 100% de que exomagées algo a PA o PM, ¿vale? Voy a comprar unos cuantos. Vale, todo cuesta un cama. Y por último, esta chamita de aquí, Ebazar, os vende también un montón de cosas. Os vende esto más cada fortificante de mercenario. Esto simplemente os va a dar 10.000 de pods durante como, yo qué sé cuánto, creo que un día entero. Podéis comprar los cocidos recreativos y luego vais a hacer PVM y tal. Mira, vamos a ver. Le vamos a dar primero a los pergaminos de nivel. Mira, pum, ya ha subido el nivel 50 y algo, ¿ok? Nada, vamos a darle esto, cerramos. Ahora nivel 100. Vale, listo, cerrar. Nivel. No sé por qué no me dice nada el nivel, pero bueno. Vale, y ahora ya somos, normalmente somos nivel 200. Y listo. Esto, ¿por qué no se me va? Maldita sea, está bugueadísimo, ¿eh? Vale, cerramos. Genial. Normalmente somos nivel 200, efectivamente. Ahora, si volvemos a hablar con Ebazar, tiene otras movidas como, por ejemplo, las pócimas de Bonta, los elixires y tal. Tiene cositas muy importantes. Las galletas enriquecidas son muy importantes. Con 360 galletas subes una mascota a nivel 100. También tenemos pócimas del sueño tieso, que estas son las pócimas que os dan energía. Pócimas de recuerdo, bla, bla, bla. Tenéis mimobiontes, por si acaso. Las pócimas de cambio de clase no funcionan por ahora. También tenéis pergaminos que suben solamente un nivel, por si queréis hacer algo en el nivel 73. Yo que sé, ¿sabes? Vale, vamos a ver. Vamos a usar todas estas vainas. Y ahora, chicos, como os he dicho, los de joyero mago. Vale, súper potentes. También le vamos a dar a estas pócimas. A estos, bueno, todo esto. Ve que ya estamos full scroll y tal, ¿vale? Lo siento mucho si no lo estoy explicando muy, muy bien. Espero que esté muy claro, ¿vale? Tenemos estos de aquí, monturas, dragopavo, mulaguas, volocerontes, por si queréis compraros eso. Aquí tenemos todas esas mascoturas y monturas, ¿vale? Literalmente se llaman... O sea, los NPCs tienen nombre de lo que queréis. Vale, aquí yo le voy a dar al Tejaluche. Porque quiero probar salida full agilidad, ¿vale? Ahora bien, ¿dónde compramos los sets? Pues tenemos que ir al portal hacia los comerciantes. Y está dividido en diferentes niveles, ¿vale? 1 a 49, 50 a 99, 100 a 49, bla, bla, bla. Y luego tenéis una sala de los cosméticos. Yo quiero ir a la de nivel 200. Y aquí pues los tenéis todos, ¿vale? Tenéis las armas 200, capas, botas, todo lo tenéis aquí. Aquí tenéis el comerciante de los huevos, ¿vale? No es que sea una pesada, sino que es una comerciante de los huevos de Dofus. Ok, aquí podéis darle a Dofus y podéis comprarlos todos si queréis. Uno por cada uno, así. Cada uno cuesta un cama, ¿vale? Simplemente para tenerlos todos, por si acaso queréis probar cositas diferentes, spicy, ¿sabes? Nada, esto no es necesario. Simplemente os muestro que lo podéis tener todo por un cama, ¿vale? Mirad eso, madre mía. ¿Que queréis 300 Dofus ocre? Pues mirad, chaval, ¿dónde está? ¿Dónde está el Dofus ocre? Mira. ¡Pum, pum, pum! Vamos a comprar 300 Dofus ocres, va. ¡Pum! Tenemos 309 Dofus ocre. Madre mía, qué pros somos. Ojito con acostumbrarte a esta beta, ¿vale? Porque luego vas a perderlo todo, ¿vale? Nada de esto se guarda. Así que cuando salgan los oficiales en el 3 de diciembre, vas a volver a ser un pobretón de mierda, ¿vale? ¡Cuidado con eso! Y nada, vamos a ver si puedo comprarme algún set. Este, Sota, Sota Fortunada, ¿vale? Tenemos la capa. Botas vamos a comprarnos al Easter. ¿Vale? Es que quiero probar... Es con doble L. ¿No? Entonces... Ah, es de nivel más bajo, de nivel 200. Vale, vale, vale. Eh, Sota Fortunada. Aquí tenemos uno. Y el de Alister es también nivel más bajo. Amuleto, Sota. Aquí lo tenemos. Por cierto, cuando os los compráis, tienen los stats perfectos, ¿vale? No se ve muy bien por mi cámara, pero tienen los stats perfectos. Todo, todo perfecto. Sí, mira, me voy a comprar el Fajín Fulás. Aquí lo tenemos. Eh, escudos. Vamos a comprarnos esta Larkmis. ¿Por qué no? Aquí lo tenemos. Y ahora podemos irnos al de nivel 150 a 199 para compraros el resto. Que sería, pues, botas a Lister. Aquí lo tenemos. Lo compramos. Podemos ir a anillos a Lister también. Y sombrero a Lister también. ¿Vale? La corona. Genial. Si no me equivoco... Vale, aquí tienes también trofeos por si necesitáis. Yo voy a volver a la sala de nivel 200 porque me falta la chamanta. Simplemente para tener un set clásico nivel 200, ¿vale? De agilidad. Y vamos a volver ahora. Vamos a ir a las de apariencias, chicos. Ok. Tenéis esta que os da, pues, para cambiaros esos colores y tal. Y aquí vamos a ver qué tocado nos podríamos poner. Esta máscara Temporis 1, whatever. Capa. Un alazar. A ver así. Ok. A ver así. Click. Esta. Adorna del dios ciervo. De puta madre. Y el escudo, lo mismo. Uno, dos, tres. Este aquí. Escudo el caballero aéreo. Genial. Para poder usar vuestras apariencias, tenéis que ir a las apariencias y darle doble clic como que para activarlo, ¿vale? Y una vez activado, vais a apariencia y aquí los vais a tener. Todos, ¿vale? Yo tengo todos estos porque me los he comprado. Lo podéis poner así y listo. Ahora, todos los sets que os pongáis aquí van a tener esta apariencia, ¿vale? No tenéis que ir escogiendo una apariencia para cada item y tal. Es como que todo es global. Vamos aquí. Nos ponemos nuestras vainas. Así. Así. De hecho, el anillo no lo voy a poner ahora porque vamos a volver. Y aquí simplemente vamos a la izquierda y podemos ser capaces de exomagiar directamente a PAPM nuestras vainas, ¿vale? Vamos al taír mágico de magueo de anillos. Ponemos el anillo, por ejemplo, al ister. Y aquí directamente nos ponemos la runa que hemos comprado, ¿vale? Esta de PA. Gata AL. No sé por qué se llama así. Qué raro. Debería llamarse Gata PA, ¿no? En fin. Fusionamos, veis, directamente el PA. Ah, y ahora el otro anillo. Sota Fortunada. Fusionamos. Exo PM. Genial. Y nada, normalmente si nos ponemos este y este, 11 PA 5 PM, de puta madre. Ah, si nos falta el canuglú, que este lo alimentamos, ¿vale? Con las 360. Genial, ya es nivel 100, normalmente, efectivamente. Y vamos a ponernos, pues, el ocre, ¿por qué no? El púrpura, el hielos, el vulvis. Y nos faltan dos dofus. ¿Qué me podría poner, bro? Dolmanax, whatever, ¿sabes? No me quiero poner el silvestre, porque es un dofus muy complicado de conseguir. Entonces, no muchas personas lo tienen. Pero bueno, ya está. ¿Sabes? En el módico tiempo de como 10 minutos, ya tienes tu set con tu personaje que quieres y tal. Ahora, por ejemplo, ¿queremos ir a una sala final de alguna mazmorra? Aquí. ¿Vale? Con la chamita esta que os había enseñado al inicio. Yo qué sé, tío. Vamos a comprar así, 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 así. Por ejemplo, ¿no? Todo. Jalator real. Doble clic. Pum. Ya estamos en la sala final del jalator real. Vale. Que, por cierto, esto lo tengo que quitar. Ya está. Listo. ¿Sabes lo que te digo? Esta del ciervo me encanta, bro. La verdad es que no está nada mal. Ah, espera. Me falta apariencia de mascota. Esta del celor. Sí. Ah, y del escudo tampoco. Porque no tengo de escudo. Creo que no funciona. ¿Y este? Vale, este sí. Ok. En fin, chicos. Yo voy a grabar un vídeo con mis Adidas, ¿vale? Espero un montón que os haya gustado el vídeo. Dale al like. Suscríbete al canal, ¿vale? ¿Cómo se llamaba? Suscríbete ahora. Y nada, chicos. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.